...de humedad 79% y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos el sistema frontal número 14 en parte del norte y noreste de la república. En interacción con humedad que proviene desde el Pacífico estarán trayendo la presencia de vientos fuertes en el noreste del país. Esto, rachas de viento superiores a los 60 y 70 kilómetros por hora. Bajas temperaturas en gran parte de la república pero libre de precipitación. Vemos solamente algunas ligeras en el sureste del país. Para la ciudad de México y Puebla esta tarde un cielo despejado, temperaturas máximas cálidas bastante agradables entre los 25 y los 26 con mínimas para mañana frías de 10. En el puerto de Veracruz sobre a los 32, en Mérida se espera una máxima de 30 y una mínima de 22. Aquí en el estado de Jalisco también nos espera una tarde soleada, temperatura máxima en Colotlán de hasta 30 nuevamente. Amaneciendo con 10 el día de mañana, lados de Moreno y Ciudad Guzmán 9 y 12 por la mañana con máximas de 28. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy nos espera un cielo despejado, temperatura máxima calurosa de hasta 30. Al anochecer desciende a los 17 y los próximos días estaremos amaneciendo con 12 y 13 grados. Continúen con nosotros, hay más información aquí en las Noticias GDL. Buenos días, que voy a saludarlos nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan que hay un, la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas. Y la de Atemaja presenta 69, Las Pintas 49, la estación del centro solamente 9 puntos. En promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire continúa siendo buena. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel. Ahora veamos la imagen de esas fuertes, las rachas de zona mínima también frían. 17 y los próximos días, zonas arqueológicas. Las 7 con 48 minutos, que gusta saludarlos en este segundo reporte, si ya están por salir de casa. Vemos rápidamente las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 14 grados en el centro, solamente 10 en el aeropuerto, 79% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que el sistema frontal número 14 se encuentra en parte del norte y noreste de la república. Hace interacción con la humedad que proviene del Pacífico. Esto en conjunto traerá bastante inestabilidad, sobre todo para la región del noreste del país. Esto acompañado de vientos fuertes, las rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, además de bajas temperaturas que continúan presentándose en gran parte del país. El tiempo continúa relativamente estable. Hoy le vemos cielo despejado en todo el occidente de la república, 28 para Zacatecas, con una mínima de 9. Tenemos una mínima también fría en Guanajuato de 10, alcanzando 28 por la tarde. Aguascalientes amanecen con 11. Durango 12, Tepic Nayarit, una máxima cálida de 32. Igualmente en Colima, donde amanecen con 23 grados. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo despejado. Y el día de mañana amanecen aún bastante frío en Colotlán, con una mínima de 10. Alcanzando esta tarde máxima de 30. Lagos de Moreno se espera una mínima de 9. Ciudad Guzmán amanecen con 12. ¿Y qué es lo que nos espera esta tarde aquí en la ciudad de Guadalajara? Una temperatura máxima de 30. Al anochecer desciende a los 17. Y los próximos días estamos amaneciendo con 12 y 13 grados. Continúen con nosotros, pero miren, antes de irnos les platico que el Caribe mexicano es una región única en el mundo por la diversidad de sus destinos turísticos. Aguas azul turquesa, playas caribeñas, selva tropical, zonas arqueológicas, cenotes, ríos. Subterráneos, islas y una cultura maya viva. Caribe mexicano, lo mejor de dos mundos. Visita caribemexicano.travel Buenos días, qué gusto saludarlos. Nuevamente contada la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos lento avance en periférico llegando a Avenida Cuaducto. El medio ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Oblatos con 102 puntos de meca de partículas suspendidas a un momento en esa zona. Le sigue a Temaja con 63, las pintas 49 y la estación del centro solamente tiene 9 puntos en promedio. En toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel.